Y ya lo tenemos con nosotros, del otro lado de la línea, del otro lado del océano, al señor Jorge Fernández Díaz, quien es ingeniero industrial. La verdad que lo saben poco esto, que yo pensaba que era una persona que venía del mundo de las leyes, del mundo de las letras, porque es escritor y bueno, tiene una sensibilidad muy especial. Y bueno, uno prejuzga muchas veces a un ingeniero por su rigidez en los estudios y piensa que pasa por allí, pero tuve el honor de conocerlo en una charla que dio, en una conferencia que dio sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, vamos a estar hablando con él hoy, lo presento, fue ministro del Interior de España, pero hace muchos años que se dedica a la política, vamos a ir transcurriendo también esos años y cómo llegó su vocación a la política, cómo fue su vida política y cómo es su vida hoy. Bueno, buenos días, buenas tardes allí donde está Jorge. Jorge, bienvenido a Te Seguiré, ¿cómo estás? Pues buenas tardes, efectivamente, desde Barcelona y buenos días para Argentina. Y estoy bien, gracias a Dios, pues estoy bien. Un honor tenerte con nosotros por aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Jorge, la verdad que queríamos conocer un poquito tu historia, me parece muy interesante. Aquella conferencia que diste sobre el Sagrado Corazón de Jesús me dejó muchas inquietudes, muchas ganas de seguir conversando contigo y no hay nada que sea ajeno a la providencia divina y justamente estamos en el mes, venimos hablando hace mucho tiempo de esta charla y se fue postergando y coincide con que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Pues sí, pues sí, efectivamente. El Sagrado Corazón de Jesús, que algunos lo quieren convertir en el mes de otra cosa, ¿verdad? En fin, por lo menos aquí en España de algunos orgullos. Sí, sí, aquí en Argentina lo mismo, no es ajeno al mundo esto, pero bueno, ya sabemos por dónde va la cosa y justamente queríamos hablar contigo, tú además de ser ministro del Interior de España iniciaste tu carrera política en diversos lugares, fuiste diputado, senador y también fuiste el gobernador más joven, gobernador civil más joven de España, ¿no? Sí, bueno, fue en el año 80, hace un poco de tiempo, ¿no? Era presidente del gobierno de España Adolfo Suárez, recién, bueno, había sido aprobada la Constitución pues un año antes y culminada, por tanto, la transición política desde la muerte de Franco a un Estado democrático, ¿no? y es verdad, fui nombrado gobernador civil de Asturias por Adolfo Suárez, presidente del gobierno y bueno, las revistas y tal, pues decían eso, efectivamente, que yo era el gobernador civil más joven de España. Bueno, la verdad es que el tiempo en Asturias fue apasionante, viví allí, pues, el golpe de Estado del 23F, el 23 de febrero del año 81, y poco después, pues, fui destinado como gobernador civil a Barcelona ya siendo presidente del gobierno de España, que había sucedido tras aquel golpe, precisamente, bueno, antes de aquel golpe y precisamente con la intención, no conseguida, pero con la intención de intentar abortar aquel golpe pues que había sucedido, pues, que había sucedido, como digo, unos días antes a Adolfo Suárez y luego, pues, efectivamente, pues, bueno, la provincia ha dispuesto que yo haya estado en la política activa, pues, durante 40 años tiempo bíblico, ¿no? Sí, sí. Y ahora, desde el año 2019, pues, estoy jubilado de la política, pero no ajeno, obviamente, a la política e inmerso en otras actividades. Estar jubilado no quiere decir no trabajar, sino que trabajar de otra manera, ¿verdad? Como sabemos, y yo no soy una accepción, lógicamente, a esa norma. Sí, con la vocación política, ahora que tengo más pasado que futuro, de vida, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, ¿no? Y que tengo ocasión, como seguro que los amables oyentes, no pocos de ellos, pues, en una situación parecida, desde el punto de vista profesional, laboral, pues, también, pues, pueden echar una vista atrás e interpretar cuáles han sido los acontecimientos que en su vida, pues, han hecho que, efectivamente, pues, se hayan dedicado o sigan dedicándose a las actividades a las que se dedican, ¿no? Y a mí, pues, no oculto que desde niño, recuerdo que desde niño, me interesaba lo público, la política, ¿no? Yo era el segundo hermano de una familia numerosa de diez hermanos, y mis hermanos, pues, cuando mi padre traía, nuestro padre traía a casa los periódicos, pues, se peleaban por los periódicos deportivos de aquí de Barcelona, dicen el mundo deportivo y tal, algo normal, ¿no? Y yo, sin embargo, me interesaba por la información general, la información política, ¿no? Y hacía mucha gracia que mi madre decía entonces, bueno, Jorgito será ministro de mayor. Hacía broma, una manera de decir, con el manifiesto, lo que a mí me atraía la política, ¿no? Bueno, en fin. Certera. Lo digo así, solo de señalar que tengo la íntima convicción de que quien da la vocación del latín vocare vocabit, llamada, ¿no? Pues, había puesto en mi alma, pues, esa atracción, ¿no? Y esa vocación. Sin duda, sin duda. Ahora, cuando uno recorre el camino, se va encontrando con situaciones que, sobre la marcha, uno no se va dando cuenta de estas cuestiones, uno lo va haciendo casi naturalmente, y se van presentando situaciones diversas. Y en ese camino, justamente, de la vocación, del llamado, uno va dando pasos, tal vez, que no esperaba dar. ¿Qué cosas que no esperabas hacer fuiste haciendo en ese camino, Jorge? Bueno, resumiré en unos breves momentos distantes lo que ha sido una intensa dedicación a lo largo de muchos años, como comentamos, y de los errores cometidos, porque no podemos olvidar que errare humanum est, ¿no? Tal cual. Errare es propio de humanos, ¿no? Y yo no soy una accepción, obviamente, pobre de mí, ¿eh? Y, evidentemente, he cometido no pocos errores, soy consciente de ello. Pero, bueno, pero, en fin, a pesar de los errores, de las equivocaciones, pues aquí estamos, ¿no? Y, precisamente, el haber estado tantos años en tan diversas responsabilidades públicas, políticas, como señalabas, pese a esos errores y equivocaciones de un servidor, ¿verdad? Pues no hacen sino acrecentar que lo que yo, en su momento, pude interpretar como que había tenido suerte y, en fin, al final, es que quien nos destina a todos y cada uno de nosotros, a unas responsabilidades u otras, no hay diferencia en dignidad, puede haber diferencia en importancia social o humana, pero importancia de verdad, no hay diferencia, no hay ninguna. Todas son iguales en dignidad y en responsabilidad ante quien, en última instancia, es el único y supremo juez ante el que nuestra conciencia debe rendir cuentas, ¿no? Y él, pues, debió considerar, y como causas instrumentales, los jefes políticos que podió tener a lo largo del tiempo esos errores, esas equivocaciones, pues, en conciencia, pues, no estaban hechas o producidas con intención de agraviar, de hacer daño a nadie, ¿no? Y no se fueron equivocaciones humanas. Entonces, ahora bien, si se me pide ya una concreción más precisa, que no sé si me la pides, alguna puedo dar. Mira, yo pensaba, Jorge, en este sentido, que, bueno, cualquiera que pueda estar escuchando sabe que estamos hablando con una persona que profesa una fe, la fe católica, ¿no? Ahora, hoy en día, hoy en día, la realidad que nos muestra este momento de la historia de la humanidad nos muestra que la política y el catolicismo están como enfrentados, ¿no? O por lo menos se quiere mostrar eso. Y entonces, muchas veces uno se encuentra en el camino de la política que los católicos se alejan del ámbito del Estado, de la política, y no quieren participar porque se creen ajenos a ese lugar. Y cuesta mucho que haya una persona que profese su fe, que se dedique a la política, por lo menos que lo diga abiertamente, ¿no? Cuesta mucho encontrarlo. Y muchas veces uno, cuando va a buscar para formar un equipo político, el católico muchas veces se dice, no, yo no me quiero meter en esos temas. ¿Cómo se compatibiliza? Si es que se puede ser incompatible, justamente creo todo lo contrario, ¿no? Pero, ¿cómo se hace para compatibilizar la política y el catolicismo y el cristianismo? Bueno, no es una pregunta superficial ni baladí, querido Aldo, esta, ¿eh? Yo me remito a hacer dos referencias que tienen una particular autoridad, que no son mías, por eso digo que tienen una particular autoridad. Una es lo que dijo el hoy santo Papa Juan Pablo II en su día, con ocasión precisamente de hablar de estas cosas y con ocasión del patrocinio, el patronazgo que estableció sobre los políticos y los gobernantes de Santo Tomás Muro. Tuve la ocasión de participar activamente en la comisión correspondiente a proponer al Papa que lo aceptó este elevado patronazgo de Santo Tomás Muro. Y no se me olvidan las palabras que nos dirigió aquel unos 4 y 5 de noviembre del año 2000, en el marco del jubileo del año 2000 que estableció ese patronazgo, ¿no? Dijo que las virtudes que teníamos que pedirle a Santo Tomás Muro eran, por este orden dijo, fortaleza el buen humor, la paciencia y la perseverancia. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la política rectamente entendido como servicio en común puede llegar a ser una práctica eminente de la virtud cristiana de la caridad. Jamás me hubiera atrevido yo a decir una cosa así, pero es que quien lo dijo fue nada menos, repito, que este Papa Santo Juan Pablo II. Y yo me permito añadir también una referencia que es palabra de Dios porque está en el Evangelio. Jesucristo le dirá a sus discípulos cuando les mandará a evangelizar Mirad que os envío como corderos en medio de lobos, sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Tal cual. ¿Me explico algo? Clarísimo. Eso no son palabras de este pobre servidor, ¿no? Clarísimo. Sino que son de San Juan Pablo II unas y nada menos que de Jesucristo nuestro Señor las otras. Por tanto, hay que, si Dios imprime en una persona, en su alma, en su corazón, la vocación política, la vocación a participar públicamente en la política, Dios no nos pide milagros. Los milagros los hace Él. Lo que nos, si nos da esa vocación a la política, también nos dará, nos dotará de los dones necesarios para correspondiendo a ellos, pues efectivamente poder convivir y poder coexistir como los corderos en medio de lobos. ¿Me explico? Absolutamente. Y, por tanto, lo que digo, ya que me pides mi opinión, ¿es fácil esa convivencia? No, no es fácil. Pero no quiere decir que sea imposible, ni mucho menos que no sea necesaria. Es absolutamente imprescindible y necesario. El testimonio público de las personas que se dedican a la política de su fe es absolutamente imprescindible en estos momentos. Por supuesto, repito, debe ir, es muy difícil, pero no es imposible. Y hago mía las palabras de nuestro Señor. Señor, son lobos en medio de, perdón, corderos en medio de lobos. Y hay que ser astutos, astutos, dijo el Señor, no para hacer el mal, obviamente, sino para hacer el bien, dando testimonio con astucia y con sencillez. Ceder sin conceder con el ánimo de recuperar, ¿no? Algo así. Exactamente, exactamente, exactamente. Y esa también frase de San José María, claro. Y yo pensaba también que uno va haciendo un íter en la política, un camino en la política, pero también en la fe. Y en este sentido también, si bien manifestaste al principio que venís de una familia católica de 10 hermanos, también uno va haciendo una transformación en este camino de la fe. Y quisiéramos saber cómo fue tu camino en la fe también, cómo fue ese caminar, ese transcurrir, ir profundizándote tanto que hoy puedes estar haciendo, bueno, escribiendo libros y además dando conferencias sobre el corazón, sobre el corazón de Jesús. Contame un poco cómo es esta historia sobre tu camino de fe. Bueno, pues sencillamente, yo como tantos y tantos y tantos ciudadanos y personas que vivimos en este mundo, vivimos en un mundo, en este caso, tanto Argentina como España, obviamente, pues pertenecemos al mundo occidental, un mundo que ha sido construido, edificado sobre cimientos sólidamente cristianos, raíces cristianas. Y esa es la cosmovisión en la que nos hemos criado, una cosmovisión, en fin, de la persona, que integra a la persona, la familia, la sociedad, sobre raíces cristianas, sobre principios y valores cristianos. Entonces, yo no he sido ajeno a mi generación en la que, bueno, pues socialmente, pues era una sociedad y confesionalmente incluso como se profesaba católica, ¿no? En la España del momento. Y, por lo tanto, pues yo fui también una víctima, entre comillas, ahora me doy cuenta, entonces mi idea, ¿eh? De lo que significó el mayo del 68, ¿eh? Entonces yo tenía 17, 18 años, ¿eh? Pero el mayo del 68, ahora me doy conciencia, ¿no? Ahora tengo conciencia, en su momento no, de que yo pasé a profesar, a partir de ese momento más o menos, ¿eh? Yo tenía esa edad más o menos, una fe más sociológica y cultural que otra cosa, ¿eh? O sea, que yo no, mi conversión no fue una conversión del ateísmo en absoluto, ni del agnosticismo, sino meramente una fe no vivida, no encarnada, sino asumida sociológica y culturalmente por el medio ambiente en el que vivía, ¿no? Bueno, así estuve viviendo hasta que, bueno, pues la providencia dispuso que yo tenía que dar un paso, ¿eh? Y como sabemos, Dios nos ha creado libres y, por lo tanto, no nos obliga a nada, ¿eh? Pero, evidentemente, yo di un paso que no fue paulino, es decir, no fue la caída del caballo, una caída del caballo, sino que fue agustiniano, en el sentido de que, bueno, yo me llevé su tiempo para ese tránsito. En mi caso concreto, ese tránsito fue de siete años, ¿eh? Mire. Y, curiosamente, algo que me ha llamado siempre la atención, empezó estando yo, en fin, en un viaje político por los Estados Unidos, y, concretamente, en un fin de semana, en esa estancia en Estados Unidos de un mes, en el año 91, curiosamente, cuando estaba yo en Las Vegas, en un fin de semana, porque entre actividad y actividad, me habían llevado allí para ir, no específicamente a Las Vegas, sino al Cañón del Colorado, ¿no? Pero empezó allí. ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble! De tal manera que resuenan, de manera muy intensa, en mis oídos, las palabras de San Pablo, cuando dijo que donde abundó el pecado, que yo digo, en Las Vegas, en un servidor, sobreabundó la gracia. No sé si en Las Vegas, pero en un servidor, sin duda. Y eso acabó cristalizando, como digo, siete años después, concretamente en el año 98, hace 26 años, con lo que yo identifiqué, yo identifiqué que era lo que el Señor me pedía, ¿eh? Y que, pese a que yo no quería o me resistía, ¿eh? Bueno, lo acepté. Gracias a Dios, lo acepté. Y desde entonces, pues, intento llevar una vida, intento, digo, ¿eh? Llevar una vida coherente con la fe que profeso. Desde la convicción y la conciencia, obviamente, de que soy un pobre pecador, pero gracias a Dios tenemos el sacramento de la penitencia, de la confesión, que la misericordia de Dios nunca nos niega, ¿verdad? La conversión puede ser cuestión de un minuto. En mi caso, ya digo que fue de siete años, ¿no? Pero, en todo caso, la santificación de la vida es de toda una vida, de cada día. Y de luchar cada día, caer cada día, pero levantar. Y cada día tiene su afán, como dice el título de tu libro, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, cada día tiene su afán. Y un afán de cada día debe ser levantarte de la caída o caídas de ese día. Como todos sabemos, caídas más o menos estridentes, dolorosas, o no, o menos, ¿no? Pero caídas, porque quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y no seré yo, por supuesto, el que la tire. Jorge, en este camino, y en esta conferencia que diste sobre el sagrado corazón de Jesús, me llamó la atención... ¿Donde nos conocimos? Exactamente, donde nos conocimos, y tuve el placer providencial de estar, porque no tenía que estar allí en ese momento, y bueno, me invitó un amigo, casualmente estaba allí de paso, y la verdad que fue una... Bueno, casualmente, perdón, Aldo, ya sabes, actualmente entre comillas, ¿eh? Exactamente. Hay un papa del que hemos hablado, San Juan Pablo II, que cuando coincidió, el atentado que sufrió a manos del terrorista aliaca, que fue el 13 de mayo del año 81... De la Virgen de Fátima. Mirá que yo le dije, en los designios de la provincia no hay meras coincidencias. Tal cual, tal cual. Es maravilloso, cuando uno empieza a ver estas casualidades, entre comillas, es maravilloso encontrarse con Dios, porque también, como te pasó en Las Vegas, uno se da cuenta que nuestro Dios tiene el sentido del humor también. Exactamente, y me gusta mucho, me alegra mucho que lo digas, porque efectivamente, hay no pocos momentos en que yo mismo me sonrío, ¿verdad? Antes de tener situaciones, digo, efectivamente, el Señor, gracias a Dios, Señor, que tienes además de todo, sentido del humor, porque es verdad. Exacto. Y Jorge, en esa charla, yo escuché dos cosas que me quedaron muy grabadas. Una fue tu conversación con el emérito Papa Benedicto XVI, que fue muy profunda y que te dijo cosas muy fuertes, que ahora vamos a charlar de eso. Y otra fue conocer también a un santo. Hoy estamos hablando de, hasta hoy, el Beato Carlo Acutis, un joven santo que va a ser canonizado muy pronto y que la verdad que es una fiesta para la Iglesia. Pero también nuestra Iglesia tiene una historia de santos jóvenes muy importante, que a veces no conocemos, y yo no conocía la historia del Beato Bernardo de Hoyos, que también fue muy importante para esta cuestión del Sagrado Corazón de Jesús. Claro, por esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, me gustaría que hablaras sobre estas dos cuestiones, sobre tu encuentro con Benedicto XVI y sobre qué significa el Beato Bernardo de Hoyos también en tu vida. Sí, bueno, pues en cuanto al entonces Papa Emérito Benedicto XVI, yo tuve el honor y la gracia de haber asistido a una audiencia oficial. Es decir, que en ese momento yo era ministro de Interior de aquí de España, y bueno, el Papa Benedicto XVI había conseguido un año jubilar a la Guardia Civil con ocasión del centenario del patronato sobre ella, sobre la Guardia Civil, de la Virgen del Pilar. Y al acabar ese año jubilar, pues el Papa tuvo la generosidad de invitar a una representación de la Guardia Civil encabezada por un servidor, pues con ocasión del final de ese año jubilar. Y a su vez nosotros, pues darle las gracias al Papa. Yo no sabía, obviamente, ese día de febrero de 2013, que el Papa iba a sorprender a la humanidad a continuación, nada, cinco días después, el 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes de 2013, perdón, con el anuncio de su renuncia. Y a mí eso me impresionó mucho, porque fue la última audiencia pública que tuvo el Papa durante su pontificado, antes de anunciar su renuncia, ¿no? Y eso llevó a que, como cuando luego yo ya lo sabía, como todo el mundo, que estaba viviendo, residiendo en los jardines vaticanos, en el monasterio Mater Ecclesia, y que yo lo conocía, había tenido ahí una experiencia con una carmelita descalza extraordinaria, y, bueno, pues le escribí una carta, una carta con membrete oficial del gobierno de España y tal. Me aseguré de que le llegara a su santidad en las gracias por todo lo que había hecho. Y, bueno, mi sorpresa fue que esa carta tuvo respuesta. Y una respuesta tan generosa como que el Papa me invitaba a asistir, acompañado de mi esposa, a verle, y me ofrecía tres fechas para hacerlo, para que, en fin, elegiera yo la que más me pudiera convenir, ¿no?, en función de las responsabilidades que yo tenía entonces, ¿no? Y, bueno, y así fue. La primera fue, esto fue el, no se me olvidará nunca, por lo menos obvias, fue el miércoles 17 de junio de 2015. Impresionante. Mi mujer y yo estuvimos 55 minutos con él en el Mater Ecclesia. Yo, en un momento determinado, pues, recordando sus visitas a España durante su pontificado y demás, ¿no?, pues le dije que, bueno, que rezara por España, que nos hacía mucha falta y que, como él conocía y quería a España, que, en fin, que efectivamente que lo hiciera, por favor, ¿no? Entonces, para mi sorpresa y emoción, pues él dijo lo que sin duda usted, o tú, Aldo, quieres oír, ¿no? Sí, sí, lo que sí. Pues dijo que, y lo fue diciendo de una manera pausada, lenta, dijo, el diablo quiere destruir España. Escuchar eso a Benedicto XVI, sentado a su lado, pues le digo, el diablo quiere destruir España. Muy bueno. En silencio absoluto por mi parte y de mi mujer, fue prohibiendo lentamente y dijo, el diablo ataca más a los mejores. Y por eso, y por eso, quiere destruir España. Y desarrolló, el diablo sabe, el diablo conoce, la misión prestada por España al servicio de la Iglesia de Jesucristo. Se quedó en silencio y prosiguió la evangelización de América por España. El papel de España durante la contrarreforma. Voy citando literalmente. La persecución religiosa de los años 30 del pasado siglo. Dijo, por eso, el diablo quiere destruir España. y añadió, les voy a decir las herramientas con las que van a derrotar al diablo. Y por este orden y lentamente, pausadamente, dijo, la humildad, la oración, la soferencia, el sufrimiento. Una breve pausa y añadió, y la devoción a la Santísima Virgen. Tenga confianza, el diablo no destruirá España. De ese cuenta, Aldo, que lo que dijo Benedicto XVI son armas espirituales. Totalmente. Porque lo que estamos sumidos es en una batalla espiritual. No es una batalla contra este dictador o aquel otro. Es una batalla contra Satanás y sus seguidores. Porque él dijo, el diablo quiere destruir España. El diablo odia a España. Por las razones que sucintamente he recordado. O sea, una batalla espiritual nos evoca también a San Pablo cuando dice que no es contra los poderes de este mundo que es la batalla que hemos de librar los cristianos, los católicos, sino con las potestades, etcétera, es decir, contra las fuerzas del mal. En este caso, del diablo, del diablo, potestades arcángelas, angélicas, potestades angélicas, caídas, que frente al serbian dijeron, dijeron, no serviré, el non serviam al Señor, no serviré. Y se revelaron por soberbia contra el Señor. Y el Señor, por medio de San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, y esas milicias celestiales, lo envió al infierno. Y hoy, esas potestades y esas miríadas de ángeles caídos, pues vagan por el mundo para la perdición de las almas. Y están muy presentes para hacer efectivo el principado de este mundo que quiere hacer real Satanás. No olvidemos que fue Jesucristo que le denominó el príncipe de la mentira. Sin duda. El príncipe de este mundo. Y entonces, pues para hacer frente al príncipe de este mundo, que es un poder espiritual, hay que enfrentarle con armas espirituales. Humildad, oración, sufrimiento, como mortificación o penitencia pasiva. El sufrimiento, saberlo asumir y ofrecer. Y todo ello guiados, como dijo el Papa, por la Santísima Virgen. Me he explicado, perdón. Perfectamente, ¿no? Perfectamente. Perfectamente. Y hay un acta, y hay un acta, Aldo, hay un acta, la providencia que hizo que esto se recogiera en un acta. Y hay un acta escrita a continuación de ese, de cuando acabó ese encuentro, esa audiencia, del Papa, emérito entonces, Benedicto XVI, la fecha que he dicho, a las 12.55 horas, había empezado a las 12 horas, a las 12.55 salíamos del monasterio en los jardines en los jardines y hay un acta que recoge esto que acabo de decir. Porque la providencia dispuso que hubiera un acta que recogiera esas palabras para que un día pudiera conocerse. Y hoy lo estamos dando a conocer a sus oyentes. y no es justamente providencial, ¿no? En estos tiempos donde uno piensa en que hablar con la gente de estos temas se encuentra con una pared que, bueno, la gente ha perdido la fe, ha perdido el entusiasmo por la fe, ha aprendido a descreer en todo. Entonces, necesitamos de esas actas que digan, sí, esto que se dijo o que está diciendo es verdad porque está bajo un papel. Antes no hacía falta el papel. Antes la palabra era suficiente. Hoy ya la palabra, y no por casualidad, Jesús es la palabra de Dios, ¿no? No es suficiente. Parece que Dios necesitara de otras herramientas. Y cuando uno se enfrenta a este tipo de cosas se ve muy débil. Decir, yo no puedo enfrentar este mundo y mejor me quedo a un costado, mejor me pongo en un lugar más cómodo, me siento en el sillón y veo la vida a través de un aparato, una pantalla, ¿no? Pero Dios nos invita a salir, a buscar, a seguir saliendo. Bueno, tienes razón en que, tienes razón, perdón, algo en que, efectivamente, nosotros solos no podemos hacer nada contra eso. Pero es que no estamos solos. Claro. No estamos solos. Salvo que queramos estar solos. Y ahí es donde quiero llegar a Bernardo de Hoyos, justamente, ¿no? Con su pequeñez, porque era muy chiquito cuando recibe su vocación. Y bueno, y hacer ese camino también, enfrentando situaciones muy complejas. Primero a sus padres, ¿no? Que tiene que pedirles el permiso para poder ir a estudiar. Y después, bueno, enfrentando obispos, enfrentando diferentes personalidades para llevar esto que Dios le proponía, ¿no? De decir, bueno, quiero que promociones el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo es ese encuentro de esta historia con el Beato Bernardo de Hoyos? ¿Qué importancia tiene el Beato Bernardo de Hoyos? Bueno, pues, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es relativamente reciente en la milenaria historia de la Iglesia. El momento en el que toma ya una dimensión importante la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es cuando se revela a la hoy Santa Margarita María de Alacor. ¿El cual? Finales del siglo XVII. Y, bueno, y Santa Margarita María de Alacor fue el instrumento elegido, la apóstol elegida por el Señor para difundir esa devoción porque, evidentemente, no se puede amar lo que no se conoce y no se defiende y se cree en lo que no existe, ¿no? ¿Eh? O se ignora. Entonces, Santa Margarita María de Alacor fue el instrumento elegido. Sobre eso tendré que añadir una cosa que me parece importante a estos efectos, ¿no? Pero quiero decir que el mismo papel que jugó Santa Margarita María de Alacor a finales del siglo XVII cuando era religiosa Clarisa, ¿no? En de Salesa, perdón, en el monasterio de París Lemonial en la burroña francesa, pues poco después, poco después, le pasará, efectivamente, a este joven novicio entonces jesuita, Bernardo de Hoyos, hoy ya beatificado por el Papa Benedicto XVI en el año 2010, ¿no? Y es que él recibió en 1733 en lo que hoy es el Santuario Nacional de la Gran Promesa en Valladolid, aquí en España, ¿no? la revelación que tuvo el Sagrado Corazón y la Gran Promesa consiste en lo que le dijo cuando él estaba pidiendo una serie de cosas en una revelación, tenía revelaciones místicas con el Sagrado Corazón, le dijo reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes. Ese reino se refiere a un reino espiritual, un reinado eucarístico, el reinado del corazón de Jesús en los corazones de los hombres y él dijo en España. Eso lo dijo y esa promesa del Sagrado Corazón reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes debe entenderse y así es entendida a la España, a las Españas de aquel momento porque eso fue el 14 de mayo de 1733. Por tanto, si me permite decirlo, está incluida en esa promesa argentina. Sin duda. Porque formaba parte de las Españas del momento. ¿Te explico? La primera mitad del siglo XVIII. Y hay un dato a esos efectos que hay que tener en cuenta como una confirmación de esa promesa. Una es que así como cuando se apareció a Santa Margarita María de la Coque en Francia el Sagrado Corazón de Jesús y estableció la devoción de los nueve primeros viernes de mes y en fin de otras cuestiones, una cosa que le pidió a Santa Margarita María es que comunicara al rey de Francia del momento, que era Luis XIV, el rey Sol, que quería el Sagrado Corazón de Jesús que el rey Sol, el rey Luis XIV, reinante en Francia en aquel momento, concretamente en 1689, se consagrara el rey a su Sagrado Corazón, que imprimiera el Sagrado Corazón en los estandartes reales y que contaría con su bendición en sus empresas en defensa de la Iglesia. Bien, Luis XIV no hizo la consagración, Luis XV ni Luis XVI la harán y cien años después, día por día, cien años después, día por día, el 17 de junio de 1789 se desencadenaba la revolución francesa y caía la monarquía absoluta en Francia. Hemos dicho antes que no hay casualidades. Pues mire, cien años, 17 de junio de 1689, 17 de junio de 1789. Pero hablando a lo humano, es una opinión de esto mía, pareciera que Dios desde el eterno presente en el que se encuentra, pues sabía que la Casa de Borbón reinando en Francia no haría esa consagración y hubiera dispuesto que la Casa de Borbón pasara a reinar en España y que reinando en España la hiciera. Porque efectivamente 10 años después, 11 años después de esa petición, el rey de España, Carlos II de la Casa de Austria, muere y muere sin descendencia. Año 1700. Y se inicia una guerra de sucesión. Y en esa guerra de sucesión, pues la Casa de Borbón, el partido, el bando borbónico vencerá al bando austracista y un nieto de Luis XIV, un nieto de Luis XIV, Felipe V, pasará a ser el rey de España. Hoy está reinando en España Felipe VI. Estamos hablando de Felipe V. Bien. Y con la Casa de Borbón reinando en España desde Felipe V, pues otro monarca de la Casa de Borbón, Alfonso XIII, el año 1919, consagrará solemnemente y en un auténtico acto de Estado con presencia obviamente de la Iglesia y, en fin, con toda solemnidad la misa celebrada. El rey Alfonso XIII consagró una vez celebrada la misa, obviamente, pero ahí, junto al altar, consagró España al Sagrado Corazón de Jesús. El 30 de mayo, fiesta litúrgica de un rey español santo, San Fernando, y desde el corazón de España, porque es el centro geográfico de España, el Cerro de los Ángeles, que ante un monumento construido, edificado con suscripción popular al Sagrado Corazón, pues fue consagrado de España. Pues bien, le diré lo siguiente, en estos momentos en el mundo, consagrados al Sagrado Corazón de Jesús, hay 15 países. La única monarquía que ha consagrado por medio de ella al país sobre el que reina es España. España, claro. Y de los 15 países que están consagrados por el poder político, porque el Papa había pedido que fuera el rey, que en aquel momento era el monarca absoluto del reino de Francia. Había pedido que fuera el poder político el que hiciera la consagración, lo cual no obstá que la iglesia se sume, por supuesto, faltaría más, pero pidió el poder político. Pues hoy, países consagrados por el poder político correspondiente al Sagrado Corazón de Jesús hay 15, y de esos 15, 13 son las Españas de la gran promesa. ¿Me he explicado? Sí, absolutamente. Muy claro, muy claro. Y el propio Papa Juan XXIII, perdón, Aldo, y el propio Papa Juan XXIII, cuando aquí donde resido, donde vivo desde los tres años en Barcelona, en ocasión de la inauguración de la iluminación exterior de un templo que hay aquí presidiendo la ciudad del Monte del Tibidabo, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, pues, por voluntad expresa de San Juan Bosco, a finales del siglo XIX comenzó la construcción, dijo el Papa Juan XXIII entonces, en el año 1961, el Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid, la Basílica del Santuario dedicado al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles y el del Tibidabo junto a los más de cuatrocientos existentes en España son una prueba empírica de cumplimiento de la Gran Promesa del Sagrado Corazón de Jesús al hoy Beato Bernardo de Hoyos. Repito, esa Gran Promesa incluye obviamente a la Argentina porque la España a la que se refería el Sagrado Corazón de Jesús en 1733 incluía a la España ulterior y la España interior o previa, es decir, a la España peninsular y a la España de ultramar porque España no tuvo colonias, tuvo virreinatos y todos los súbditos de los diferentes virreinatos eran tan súbditos del monarca español del momento como el súbdito de Castilla de Aragón o de cualquier otro virreinato peninsular. ¿Me explico, no, Aldo? Absolutamente. Y Jorge, yo pensaba hoy cuando uno se reúne con amigos o conocidos y empieza a hablar de Dios o se le ocurre hablar de Dios porque la gente quiere escuchar hablar de Dios. Lo que pasa es que empieza... Llevamos en el ADN que somos hijos adoptivos de Dios que nos ha creado su imagen y semejanza y por tanto somos seres humanos pero tenemos espíritu y tenemos alma. cuerpo, espíritu y alma. Ahí está el tema y me hablan de la energía y que Dios es una energía que nos... Bueno, y entonces cuando uno habla del sagrado corazón de Jesús al igual que de la afiliación divina habla de un Dios que tiene corazón y en un corazón que entramos todos y cada uno de nosotros. Muchas veces uno habla del todos y uno como que pierde el protagonismo y la verdad que nos quiere a todos como hijos únicos que es difícil de entender pero es una realidad. Bueno, pero perdona Aldo, tú sabes perfectamente como tiene recordar ¿verdad? A mí me gusta decir perdón, Aldo abrido de lo que estás perfectamente diciendo que si a uno le dicen oye darías la vida por esta causa bueno, pues hay causas por las que uno luego ya la verdad veremos si plagian las fuerzas o no pero uno en principio dice bueno yo por esta causa estaría dispuesto a entregar mi vida ahora sí te dicen ¿entregarías la vida de tu hijo o de tu hija? Bueno, esto son otras cosas ya no hablamos hablamos yo hablo de mí ¿no? Bueno, pues Dios Tritario Padre Hijo y Espíritu Santo Dios Padre nuestro Padre Eterno nuestro Padre Celestial entregó la vida de su Hijo para abrirnos a nosotros la puerta del cielo para revivirnos ¿eh? Y entregó la vida de su Hijo en la cruz ¿eh? Y sufriendo una pasión y crucificado en la cruz el Hijo unigénito del Padre Jesucristo ¿eh? Entregó su sangre a Dios Padre para revivirnos para que se entienda el nivel de amor que tiene que tiene Dios por sus hijos por sus hijos creados a su imagen y semejanza que somos tú y yo y todos los oyentes que tienen la amabilidad de escucharte de escucharnos y todos los miles de millones de hombres que poblamos el mundo así es y con esa con esa maravilla de amor no solo se quedó allí en la cruz sino que como estábamos mencionando antes a Carlos Acutis un enamorado de la Eucaristía también nos decía Carlos Acutis nos decía ¿cómo yo puedo estar triste si lo tengo a Jesús todos los días? y más que los apóstoles nos decía más que los apóstoles porque lo tengo todos los días al alcance de la mano y puedo ir y cómo no voy a estar feliz bueno a veces nosotros nos olvidamos un chaval un joven este Carlos Acutis maravilloso maravilloso va a ser va a ser va a ser canonizado tenía 15 años cuando falleció tal cual y es un apóstol y un santo para estos tiempos porque era un entusiasta de la tecnología digital y un experto impresionante en la comunicación de las redes sociales y de los instrumentos que nos ha proporcionado la revolución digital la verdad que un inmenso honor Jorge tenerte con nosotros este rato yo te había dicho 15 minutos llevamos casi 50 minutos de charla y me quedaría horas pero sé que también mira tengo que salir entre otras cosas porque tengo que ir a misa que bueno si tú lo hubieras dicho te hubiera dicho Aldo perdóname perdóname pero hay un deber que no puedo saltarme no, por supuesto que no así que te dejamos ir a misa reza por nosotros por supuesto métenos también allí en tu misa y en la eucaristía cuenta con ello y por favor por favor que lo necesito mucho si tenéis la generosidad de incluirme a mí tú y los por supuesto que sí Jorge los que nos escuchan pues se lo ruego y se lo agradezco así será Jorge muchísimas gracias por este tiempo un saludo para toda tu familia también que sigas caminando por este camino que bueno que gracias a Dios nos ha cruzado y que me ha dado tanta alegría poder charlar contigo esta mañana muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Aldo y me tienes a tu disposición y saludo con todo con todo respeto y con todo afecto a los oyentes que que tienes y que hoy tengo yo el honor pues de compartirlos contigo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias adiós gracias 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 gracias